Música Que lo diga él y el hermano entrando en tu pelota Bueno Estamos compañera Muy bien compañera, ahí vamos Música Duró Tu amor Lo que un salvavidas de hielo Lo que un anuncio pintado Con humo en el cielo Entró En mi piel Como el punto rojo del lacer Llego hasta el centro del centro Donde el tiempo nace Mantenernos a flote Mantenernos a flote Música 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 Lo que un salvavidas de hielo Música 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 Música